Muchas gracias, los sultanes de Nuevo León de Tony Coronado, rancheras, boleros, guapangos, corridos, todo lo tenemos aquí en grabaciones exclusivas para nuestro canal. Muchas gracias por ser parte de nuestra historia. Los sultanes de Nuevo León, su primer disco que acaba de grabar en la capital de la música texana, Corpus Christi, llega hasta ahora, primo. Que no aprendes corazón, así se llama el título de su primera grabación en la Unión Americana, la más reciente. Aquí está Juan Antonio Coronado y los sultanes de Nuevo León, bienvenido. Que no aprendes corazón, no vuelvas a enamorarte, no vuelvas a despreciarte, no te quiero de llorar. Que no aprendes corazón, te he quebrado en mi pedazos. Ay, 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 mi corazón, se muere de tanto dolor, que no aprendes corazón. Ay, 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 mi corazón, se muere de tanto dolor, que no aprendes corazón. Ay, 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 ay Ay, 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 mi corazón, se muere de tanto dolor, que no prendes corazón. Ay, 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 mi corazón, se muere de tanto dolor, que no prendes corazón. Que no prendes corazón, lo que ya te he traicionado, por haber enamorado, que no prendes corazón. Ay, 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 mi corazón, se muere de tanto dolor, que no prendes corazón. Ay, 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 mi corazón, se muere de tanto dolor, que no prendes corazón. Ay, 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 mi corazón, se muere de tanto dolor, que no prendes corazón. Ay, 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 mi corazón, se muere de tanto dolor, que no prendes corazón.